Muy buenas gentecilla, todo genial aquí Hatsu, una semana más en estrategias de Pokémon y muchos lo sabréis, otros no, así que voy a proceder a comentar un pequeño detalle Esta semana se ha emitido un vídeo de Nintendo, de Game Freak en el que han anunciado un par de detalles de la expansión que se avecina que es la de la isla de la armadura, ¿vale? Con esto, tras el vídeo anunciándolo, que han anunciado un par de cosillas, pero bueno que no voy a analizar en este vídeo, si queréis que lo analice pues ponedmelo en los comentarios si lo analizo y ya está, pero bueno, una de las cosas que han hecho es que al finalizar el vídeo pusieron a los tres iniciales con su culta disponibles en el Pokémon Home ¿Qué significa esto? Pues que los tres ya son accesibles con su culta y me he estado esperando a este preciso momento para analizarlos detenidamente, ¿vale? Además, también se anunciaron que iban a tener una forma Giga Max ambos También me he estado esperando a ver qué hacía su movimiento Giga Max para traeros todos los detalles posibles Así que el que vamos a analizar esta semana va a ser Inteleon y conforme vayan sacando datos, pues me esperaré un poquito a ver si puedo hacer a los otros, ¿vale? Porque hay algunos momentos nuevos que han introducido y quiero ver si son viables con los otros dos iniciales A priori, Inteleon sigue igual que estaba antes, pero con su culta activada Así que vamos a proceder a analizarlo Inteleon, Pokémon de tipo Agua Puede ser como habilidad torrente, característica en todos los iniciales de tipo Agua Y su oculta es Francotirador Que nos aumentaría el daño de los golpes críticos En lugar de un 50%, pues haríamos un 125% extra de daño Básicamente, en lugar de multiplicarlo por 1,5, pues esto es 25 Debilidades, pues a ser Agua Puro Pues es de Vila, Eléctrico y Planta Mientras que resiste Acero, Agua, Fuego y Hielo Como estadísticas base, estáis viendo ya que es un sweeper especial, pero de calle Tiene 70 en vida 85 en ataque físico 65 en ambas defensas 125 en ataque especial Y 120 en velocidad Rapidísimo, pega bastante bien Pero defensas de papel Sweeper de toda la vida Como curiosidades Su nombre proviene de las palabras Intelligence, que significa inteligencia Haciendo mención A la inteligencia De los agentes secretos En plan Jace Bond y todo ese rollo Espías Y de chamaleón, que significa Pues camaleón Un poco también Haciendo referencia a que los camaleones Como se ocultan Se camuflan con su entorno Y los espías también El tema de disfrazarse Esconderse y todo eso Pues han combinado ambos conceptos bastante bien Bueno, el diseño no es que De inteligencia no es que sea Lo más bonito del mundo Ni de lejos De hecho a mi me parece horrible Pero bueno El tema del concepto está bien El diseño ya es cuestionable Como he dicho Está basado en un espía Similar a James Bond Y en camaleón o basilisco Para quien no lo sepa Un basilisco No tiene por qué ser tan bien La criatura mitológica y todo eso Son unos lagartos Que pueden caminar sobre el agua Esto también puede representarse De el por qué Intelion es tipo agua también ¿Vale? Un poquito aquí Un poco mezclijo de conceptos Y aquí estáis viendo El modelo Shiny Que me parece Uno de los más Feos que he visto Hasta la fecha ¿Vale? O sea Es horroroso Pero Horroroso Como ya sabéis Como comentaba al principio De vídeo Se anunció que tenía Una forma Gigamax En este caso La forma Gigamax Aún no tenemos disponibles Los modelos 3D En movimiento Así que nos tendremos Que conformar Con el boceto oficial ¿Vale? Que es este En esta forma Pues a Intelion Le crece la cola Según la descripción Puede llegar a medir 40 metros Lo que enrosca En la cima También su cola Y se apoyan Encima Y haciendo una pistola De agua Con su dedo Haciendo una especie De Como su propia Dice De francotirador Su movimiento Característico ¿Vale? Se llama Gigadisparo Y diréis ¿Qué hace Gigadisparo? Gigadisparo Lo único que hace Es causar Daño al objetivo Ignorando Su Habilidad El El Gigamovimiento De los tres iniciales Tiene el mismo efecto ¿Vale? Los tres Ignoran La habilidad De los enemigos Por ejemplo En este caso Pues ignoraríamos Conector Absorber agua Piel seca ¿Vale? Todo esto Fuera Y como he comentado Pues el Shiny No lo tenemos Tampoco Porque no tenemos Aún los modelos En movimiento En 3D Así que Tocará Esperar un poco Dicho esto Repasemos Sus sets El primer set Vamos a ir A crítico Puro En este caso Vamos a ir Con disparo certero Movimiento característico De Inteleon Que además De ignorar Los movimientos O habilidades Que atraen Movimientos Por ejemplo Como he comentado Colector Para rayos Foco Sainuelo Cosas así Que hacen que Todos los ataques Se redirijan A un objetivo En lugar de al compañero Pues disparo certero Ignora todo eso ¿Vale? Por ejemplo Si tenemos Un Riperio Un Koalosal ¿Vale? Para ponerlo más claro Un Koalosal Y un Gastrodon Con colector Al usar un movimiento De tipo agua Contra Koalosal Pues este Se redirigiría A El colector De gastrodon Con disparo certero No Disparo certero Dispara directamente A Koalosal Ignorando Colector Es un momento Que bueno Está bastante bien Pensad Tiene 80 de potencia Es una buena potencia Y además Tiene probabilidad De crítico ¿Vale? Aumentada Esto Sabiendo que tiene Como habilidad Francotirador Pues Podemos hacer Una buena combinación Luego tenemos Pulso Umbrío O Tajo Aéreo Ambos movimientos Un poco por cobertura Además Ambos movimientos Tienen probabilidad De flinchear al enemigo Así que Se agradece Pensad que Intailon Tiene muchísima velocidad Y casi siempre Vamos a atacar Antes que el enemigo Luego tenemos Rayo Hielo También un poco Por cobertura Y luego Por último El cuarto movimiento Va un poco relacionado Con el ítem Que llevemos Si vamos a ir Con foco energía Os recomiendo Llevar la banda focus ¿Por qué? Porque Intailon Tiene unas defensas De papel Vamos a usar Foco energía Vamos a aumentarnos El índice De crítico Si nos pegan Vamos a morir En la mayoría De ocasiones ¿Qué vamos a conseguir Con esto? Pues foco energía Nos aumentaríamos Dos niveles El índice de crítico Recibiríamos el golpe Si nos En caso de que nos matasen Pues la banda focus Se va a activar Haciendo que Intailon sobreviva Y Con disparo certero Sería un 100% De probabilidades De pegar Crítico Ojo 100% O sea Está Genial Un crítico Asegurado Teniendo en cuenta De que tiene Francotirador Como habilidad Pues es un combo Bastante bueno Mientras que el resto De movimientos Pues al no tener Índice crítico De base Se quedarían Solamente en un 50% Que escucha Pues tampoco está Nada mal ¿Vale? Un rayo hielo crítico Nunca viene mal En el caso De que llevemos Ida y vuelta Os recomiendo El periscopio Porque gracias al periscopio Nos va a aumentar El índice crítico En más uno A todos los movimientos Que posee Intailon En este caso Todo se quedaría Con un 12,5% De crítico Mientras que Disparo certero Se quedaría En un 50% Si La probabilidad De crítico Es inferior Pero No perdemos Un movimiento ¿Vale? De hecho Ida y vuelta Imaginaos que pega crítico Además del daño crítico Pues vamos a volver Y podemos escapar Un poco del combate Que Que se nos venga encima Como naturalezas Activa o ingenua ¿Qué hace cada una? Activa Baja defensa Y sube velocidad Ingenua Baja Defensa especial Y sube velocidad Como es un Pokémon De papel Pues las defensas No nos importan demasiado Pero la velocidad Si Además Si lo ponemos miedoso Vamos a perder ataque En este caso Yo os recomiendo No bajaros el ataque Y ponerle Los 4 EPS Que van a sobrar En ataque físico ¿Por qué? Porque así Con ida y vuelta En caso de que Lleguéis ida y vuelta Obviamente Pues Va a pegar Un poquito más ¿Vale? Tiene 85 ataque base No es que sea un ataque Muy alto Pero Está dentro De lo normal ¿No? Así que Para ser una Un poco Un poco de atacante especial Pues Esto nos va a dar Un pequeño plus De daño En ida y vuelta Simplemente En caso de que Lleguéis foco de energía Pues Puedes ponerlo En defensas O en vida Aquí ya A gusto personal Y este sería El primer set Creo que Es bastante sencillo Se entiende Bastante bien Como funciona Así que Pasemos al Segundo set Este ya Básicamente Es el El Inteleon Podemos que Podemos jugarlo Wallbreaker O O Ravenskiller Ya dependiendo Del ítem Que llevemos En este caso La naturaleza Va a ser Miedosa Siempre ¿Vale? Porque aquí Si que nos interesa Vamos a ir a atacantes especiales Aquí ya Ida y vuelta Ya nos da Igual ¿Vale? Porque no No vamos a invertir Nada en En ataque Vamos a ir A destrozar Con ataques especiales En este caso Vamos a ir con Hidrobomba Ataque potente Que puede Puede fallar Pero bueno Pega bastante bien Tenemos escaldar Que bueno Escaldar es una opción Bastante buena Por el hecho De que puede Quemar al enemigo ¿Esto nos va a permitir Aguantar un poco más Por el lado físico? Pues obviamente Con esas defensas No Pero bueno Nunca está de más Quemar al enemigo Rayo y hielo Por cobertura E ida y vuelta Pues para salir corriendo Luego Tenemos de ítems Las gafas Selección Que esto es para Hacer el rol De wallbreaker Es decir Cosas que nos saquen encima Todo el daño posible E intentar matarlo O Podemos llevarlo Con la española de elección Scar Que aquí nuestro rol Sería Sacarlo frente a todo Lo que sea débil Intentar pegarlo Antes posible Y rematarlos Simplemente La habilidad Vamos a ir con Francotirador Aunque en este caso Podemos escoger También torrente ¿Vale? Al llevar dos momentos De tipo agua Se puede cambiar Escaldar por Como anteriormente Por tajo Aéreo Pulsumbrío Se podría Perfectamente ¿Vale? No hay ningún problema De hecho Si lo llamamos Scar Pues a la mayoría Del metagame Vamos a superarlos En velocidad Y podemos Flinchear En este caso El reparto Debs Se queda bastante sencillo 2.52 en ataque especial 2.52 en velocidad Y 6 puntitos Pues como antes En vida En defensa especial O en defensa física Aquí ya Un poco Lo que Lo que Queda de vosotros Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo De Intelion No voy a poner Recomendaciones Porque aún es pronto Para sacar Conclusiones De cómo Va a funcionar Intelion Con su Habilidad ¿No? Con su nueva Habilidad oculta Sé que había por ahí Un set para dobles Que era usar A Machamp Gigamax Con Gigapuñición Que aumentaba El crítico De todo el equipo Se podría usar En combates dobles Junto a Intelion ¿Vale? Porque Esto va Por ejemplo En el set de Periscopio Va a permitir Que Disparo Certero Sea 100% Crítico Y el resto de momentos 50% Está bastante bien Y Se puede llevar Perfectamente No interfiere Ningún Pokémon En otro Y están bastante bien Lo dicho Intelion Es un Pokémon Un Sweeper Especial Bastante bueno Defensas de papel Como todo Sweeper Y todo eso Al tener tipo puro Pues Tiene un poco Desventajas Porque No hay nada Que le permita Cubrirse De hecho Su Moopull Es bastante Limitado Por el lado especial Fuera de los momentos Que habéis visto No tiene nada Así más destacable Creo que aprendía Bote Pero Seos físicos Cosa que Haces una idea ¿Se puede usar como Gigamax? Se puede ¿Vale? De hecho Os recomiendo El set del Periscopio Con Gigamax Porque además Tajo aéreo En Giga Se va a transformar En el Dinamax De volador Que nos va a aumentar Más la velocidad Mientras que los de agua Pues va a aumentarle Va a plantarle El clima de lluvia Y va a potenciar Nuestros ataques de agua Aún más Esto Juntándolo con que Francotirador Se mantiene activada En Dinamax Y en Gigamax Pues Vamos a sacarle Bastante partido A ese Buffo De potencia Así que es bastante Recomendable Y bueno chicos Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo De esta semana Espero que os haya gustado Recordad Que en los En los comentarios Podéis hacerme Cualquier petición Aunque Depende de las noticias Que vayan saliendo A lo largo de esta semana Quizás traiga A los iniciales O quizás me espere ¿Vale? Porque quiero ver Un par de movimientos Que he visto por ahí Que se han filtrado En Y tal A ver si se pueden usar O no Así que nada Eso Ponedme en los comentarios De todas formas Que Pokémon queréis Que analice Para la próxima semana Y no olvidéis Darle like al vídeo Suscribíos Compartidlo con vuestros amigos Y poco más que decir Nos vemos Próxima semana Hasta pronto